Despiden injustificadamente a un discapacitado en el sistema DIF Quintana Roo, aseguró que por su discapacidad es que lo corrieron. Oswaldo Castellano se desempeñaba como intendente en el sistema DIF Quintana Roo, pero al tener una discapacidad al nacer sin oxígeno en su cerebro, al darle preeclampsia a su madre, es que le generó cierto retraso mental. Entonces, es malo preguntarle a cualquier dependencia de gobierno, preguntarle si se ha licenciado, un doctor, lo que sea, y yo no puedo ligar, sumese su intenso y que todavía no se le da. ¿Es todo? Es todo. ¿Pero por qué no se le da? Porque yo fui a una escuela, González Padilla, una escuela especial, de calidad de niños, entonces al nacer yo tuve un pequeño, no tuve mucho oxígeno en mi cerebro, que no... Tuvo preeclampsia. Tuvo preeclampsia, exactamente. Y entonces, al momento, desgraciadamente, por ahorita, los doctores que me hicieron esos retrasonidos... A raíz de ello, señaló que ha pedido la ayuda de las personas para que pueda resolver este asunto que le genera afectación, ya que tiene que llevar sustento a su pareja sentimental. Lamentó que en el sistema DIF, donde según apoyan a la gente con discapacidad, le hayan realizado esta discriminación como trabajador. Con imágenes de Diego Ceballos, para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.